Bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Galerías El Triunfo. En toda empresa encontrarás a aquellas personas que por su reconocida labor tienen la oportunidad de conocer a fondo todos los detalles empresariales, donde su compromiso es enorme. Sí, hablamos de las secretarias y en este video podrás descubrir más sobre ellas. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.